¿Qué es el acompañamiento en el asesoramiento? Siempre digo que el acompañamiento no es solamente económico, sino también acompañamiento en el asesoramiento. Por suerte, Luigi tiene un equipo muy formado a cargo de Víctor Tarditi, una persona de muchos años en nuestra localidad que está trabajando en la red terciaria, pero también es necesario contar con el asesoramiento de los equipos que el gobierno provincial cuenta y en este caso con Ricardo y con todo su equipo. Y quiero destacar como un logro que este año hemos podido hacer una reunión con la Asociación Gremial Agropecuaria de nuestra localidad, con quien nos hemos reunido ya en dos oportunidades. Una vez fue con la asociación, con la nueva dirigencia, y luego fue extensivo a productores de nuestra localidad, pudiendo hacer un diagnóstico de cuál era la realidad y lo que podíamos llegar a avanzar con, por supuesto, con lo que contamos y con lo que podríamos gestionar. Así que el hecho de planificar en forma conjunta achicamos el margen de equivocarnos.